¡En mollera! La pena tu vida no está nada mal, ¿eh? Ay, pobrecita, tan linda y con ese defecto. Indocumentada y para colmo, coja. Para lo que yo la quiero, a mí no me importa que sea coja. Total, se para sobre una abriguita y queda parejita. Caramba, yo ni respeta, que es la hija del distrito. ¿Y qué? Yo soy experto en huerfanita. No, y al final me aplauden y todas. Mi amor, la caquita no está en la casa. Bueno, pues ya vas más tarde. No, ya sé qué, voy a llamar, ¿puedo? Sí, comuna. ¿Aló? Ay, Betty, qué bueno que me atendiste tú. Sí, muy bien, de lo mejor, estoy feliz. Es que no he tenido tiempo. Si supieras todo lo que ha pasado. Claro que no, nunca me he olvidado de ustedes. Es más, hoy sé llevarle la maleta a Cachita, pero se presentó un inconveniente y al final ya no pudimos llegar. Oye, espera que les cuente. Es que no pueden imaginarse a quién me encontré aquí, en esta casa. Pero, pero señora, no hacía falta que yo viniera. Ese documento que usted quiere yo ya lo había redactado. Es más, ya fue introducido en la Junta de Accionistas para su aprobación. ¿Sí? ¿En serio? No sé, creí que... Bueno, no sé qué me pasó porque yo nunca olvido ese tipo de cosas, ¿no? Usted está muy cargada de trabajo últimamente, señora. No, no es eso, y usted lo sabe, pero he tenido mucho más trabajo que ahora y, sin embargo, no puedo perder el control, no puedo darme ese lujo. Quizás ha llegado el momento de que deba tomarse una paciencia. ¿Qué es lo que insinúa? Discúlpenme, pero... ¿Qué le pasó al cuerno? ¿Se rompió? ¿No ve? Por accidente. Tendré que mandarlo a restaurar. ¿Para qué? Yo creo que ya es tiempo de poner otro cuadro en ese sitio. Jesús, Dios mío. Ese uno está muerto. Usted ahora es la casa de la organización Zambrano. Si va a ocupar el lugar del señor Seguiel Zambrano en la organización, con gran razón tendría que ocupar el puesto y el sitio de esta casa. Presidir este estudio con su imagen, con su cuadro. Ya se acabó una era de ese acto y comienza a montar. A su vida. Ay, Belmira han pasado tantas cosas. En tan poquito tiempo mi vida ha cambiado tanto, que me parece que fue hace un siglo que el señor Infante fue a buscarme para traerme a esta casa. Y todavía no he podido contarle nada a Cachita. ¿Y quién es Cachita? Una amiga con la que he vivido siempre. Más que una amiga. Es mi hermano. ¿Y qué tal está? ¿Está bien? ¿Cómo? No, es que está bueno. Johnny, cuidado cómo hablas. Oh, viejita, ¿y tú quién te crees que eres? Usted la pasa regañando, me consiguió fuera un muchacho. Ay, ojalá fueras un muchacho que al menos tendría la esperanza de que pudieras cambiar. Pero no. Te morirá siendo un sinvergüenza y un falto de requerido. ¿Tú vas a seguir con la descarga? ¿Te vas a hacer su vida? Lo que pasa es que es muy vieja y no entiende que nosotros los jóvenes tengamos derecho a divertirnos, a gozar, a la vida. Vamos a salir por ahí. Sí, pero ya te dije que yo no quiero ir a una discoteca, ¿ok? Bueno, entonces podemos ir a donde tú quieras, princesa. Escoge tú. ¿Qué pago yo? No, a ninguna parte. ¿A ti qué te pasa? ¿Te tienes miedo? Yo no te pienso comer, ¿sabes? Al contrario. Terminarás agradeciéndome. ¿Ya te dijo que no, Johnny? Tú no tienes nada que hacer por allá, Edelmira. ¿Por qué no te vas a hacer tu cosa y me dejas hablar con Guadalupe? Oye, estás muy equivocado si crees que te voy a soportar tus impertinencias. Primero con mi hija y ahora con la pobre muchachita. Déjala tranquila. La verdad que esto es el colmo, ¿eh? Tú no puedes comerse tranquilamente con muchas niñas. Hola. Calor tan horrible, ¿verdad? Edelmira, trae un vaso de aquí. Sí, señorita. ¿Y a ti? ¿No te dieron uniforme? ¿Cómo? Uniforme, el uniforme que llevan todas las criadas en esta casa. Guadalupe no es una criada en esta casa. Bueno, todavía. Sí, chica, pero... Sí, quiste esa carita. Un quiste. ¿No quieres que te dé el uno? Sí, sí, claro. ¿No quieres que te dé el uno? Sí, 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 sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, señor. Buenas tardes. Hola. ¿Usted? ¿Te acuerdas de mí? Que pronto volvimos a encontrarnos, ¿verdad? Me alegro mucho que me recuerdes. Porque yo vine justamente a esta casa para verte. ¿Te sorprende verte aquí? Yo fui el que dio tu dirección. ¿De veras? Sí, es que me usaron mucho tus... títeres. Bueno. Y va a decir tus ojos. Perdón, pero no entiendo bien. ¿Usted dice que dio mi dirección? ¿Se la dio a quién? ¿Al señor que fue a buscarme? Bueno, ¿y qué tiene que ver él con usted? Ese es mi padre. No puede ser. Todavía no sabes de tu asombro. Es que me parece increíble. Pero ven, ven, siéntete. No, es que yo iba a subir. No, chica, ven, ven. Vamos a conversar un poco. Hola, Alfredo. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Ya ustedes se conocen? Sí, sí. Yo estuve aquí el día que la trajeron. Fíjate, yo la había visto anteriormente en el hospital. En un acto de títeres. Qué casualidad, ¿no? Papá que estaba tan preocupado por lo difícil que le parecía encontrarla. Incluso viajó a México, a Los Ángeles, buscando pistas sobre su paradero. O sea, cuando regresó y me dijo su nombre, enseguida me di cuenta que se trataba de la misma persona. Parecía cosas del destino. Bueno, fue una suerte que hubiera conocido a Guadalupe. Y me hubiera interesado en saber su dirección. Fue una gran suerte. Indiscutiblemente. Bueno, yo los dejo para que conversen. No, 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 hombre. No, no. No importa. Es que... ¿Te puedes quedar? Pero es que estoy arreglando los papeles de la señora Luisa en la biblioteca. Mejor los dejo, me compro ya. Bien. ¿Pasa algo? No. No, nada. Yo solo quería saber si quiero un café. No, 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 Violeta. Gracias. Nada. Muy amable. Bueno. Ven, ven, ven por acá. Ven, ven. Bueno, Guadalupe, quiero que te sientas en confianza, que esta es tu casa. Bueno, y la mía también. Bueno, cuéntame. Quiero saber cómo te va en tu nueva vida. Quiero saber cómo te va en tu nueva vida. ¿Monique? Sí, soy yo. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Ah, sí? ¿Soñaste conmigo? ¿Y qué soñaste? No, no, ya no sigas. No sigas. Mejor me lo dices personalmente. Claro. Yo también me muero por estar vivo. Oye, ¿está tu jefe? Sí, pásamelo, por favor. Después háblame tú y yo. Ay. Sí, soy yo. Señor, es que necesito verlo, si es posible, hoy mismo. Muy bien. A esa hora estaré ahí. Gracias. Adelante. Se lo manda la señorita Diana. Dios mío, pero ¿quién hizo eso? Mira que cuando la señora Luisa se entere se va a poner furiosa. ¿Piensas seguir todo el día echada en esa cama? Ya es mediodía y es hora de que te levantes. Mira cómo está esta habitación. ¿Qué es lo que te pasa, Diana? Nada. Ya estoy neurasténica. Claro, metida aquí, en esta cama, sin hacer nada. En esta vida tan vacía que lleva sin metas, sin responsabilidades. Mira, Diana, yo a tu edad, yo estaba casada, con hijos, con marido y ayudando a mi hermano a echar esta familia para adelante. Ay, chica. ¿Qué es lo que esperas, Diana? Dime, ¿qué es lo que pretendes hacer de tu vida? Contéstame. Ay, mamá, por favor. ¿Por qué no acabas de aceptar las relaciones con Rodolfo? Dime, ¿me quieres explicar? Yo soy una mujer preparada. Estudié en la universidad. Soy arquitecto y no tengo ninguna prisa por casarme. ¿Y por qué no? A ver, ¿qué tienes que objetarle a Rodolfo? Es un joven buen mozo, lleva un gran apellido y es millonario. Claro. Eso es lo único que te importa. Sus millones. Tú quieres para mí un marqués de covadonga, pero a diferencia de papá, con mucho dinero, millonario. ¿Piensas que puedo preferir para ti a un muerto de hambre? Pues afortunadamente yo soy tan rica como él, así que no tengo ninguna necesidad de venderme. ¿Pero qué te impide aceptarlo como marido, Diana? Por favor, dime la razón. No sé. No sé, tal vez es que me molesta que me lo metas por los ojos. Pero no fui yo quien te lo traté a esta casa. Yo no lo agarré por un brazo para metértelo por los ojos, como dices tú. Ustedes se conocieron no sé dónde, en una fiesta, en un club, qué sé yo. Además, me consta que estabas muy entusiasmada con él. Hace como un año que estás saliendo con él y te sientes muy bien, Diana, parece que te gusta. ¿Por qué no formalizas esas relaciones con vistas a un matrimonio, Diana? Dímelo. Porque es un playboy, mamá. Porque está bien para pasear, para salir, para divertirnos un rato, pero más nada. Y además no estoy suficientemente enamorada de él como para casarme. No puedo pensar que voy a pasar toda mi vida al lado de él. No lo quiero, no me apasiona. Para un buen matrimonio no hace falta tanto amor ni tanta pasión, Diana. No eres precisamente tú quien me puede dar la fórmula. ¿Por qué tú me darías la fórmula de la infelicidad? ¡Diana! Mamá, para estar casada como tú prefiero estar soltera y vivir una pasión verdadera. ¿Qué estás diciendo, Diana? Dime, ¿qué estás haciendo? ¿Hay otro hombre? ¿Hay otro hombre? Vamos, no te quedes ahí mirándome. Dímelo. Respóndeme. ¿Andas con otro hombre, eh? ¿Qué? Dime. Déjame, chica. Hijo, pésico que me lo digas, Diana. Yo soy muy grande ya para que me estés fiscalizando. Yo no soy... Daniela. Por eso, por eso estás tan mal de humor, eh. Ya ten una cama, como una neogastérica. Estoy nerviosa por la muerte de ti, Ezequiel. Y eso es todo. ¡Mentira! Ahí es donde se me aportas. Dímelo. ¡Dímelo! ¡Dame, ya! ¡Déjame tranquila, mamá! ¡Déjame tranquila! ¡Liana! ¡Escúchame, Diana! La casa es tan lujosa, tan bonita y además es grandísima. ¿Qué pasa? Mis primas son bellísimas. Además se ven tan refinadas. Sí. Bueno, y cuéntame, ¿cómo te tratan? Bueno, todavía no hemos entrado en confianza. Es muy pronto. Dese cuenta que yo vine aquí hace muy poquito y... Y así, tan de repente, pues... No hemos podido establecer todavía una relación familiar. Bueno, sí, claro. Te entiendo. Además, pues... Deben estar muy dolidas por la muerte de mi padre. Por el duelo. Ellas deben haberlo querido muchísimo viviendo junto a él. Conociéndolo tanto, ¿no crees? Sí, sí, por supuesto. Claro que sí, es cierto. ¿Y... ¿Y Luisa? ¿Cómo te ha ido con Luisa? Ella me va a ayudar a desenvolverme. Muy bien. Se ve que es una mujer muy estrella. ¿Qué pasa? Es que yo tengo que subir a mi cuarto. No, 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 no. No te dejes subir. Ven, 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 pasa. Pasa. Hola, Daniela. Ven, ven. Comiendo a 10 horas, ¿ah? Mira que eso no es muy bueno para conservar la línea. Bueno, Alejandro, en todo caso, es mi línea. ¿No? Bueno, los voy a dejar porque... Además, yo tengo que salir. Pero, ¿a dónde, Guadalupe? Perdona que te pregunte, pero ¿por qué tanta prisa? Es que yo tengo que ir a... Mi amiga Cachita necesita que le devuelva su maleta. ¿Qué maleta? Donde traje mi ropa. Es que, fíjese que es la única que tenemos y tengo que devolvérsela ahorita. No, pues entonces, por favor, yo te llevo, ¿bien? No, no se preocupe, de verdad. Es que no quiero que se moleste por mí. No, pero si no es ninguna molestia, al contrario. Yo quiero pa' que yo estoy aquí para ayudarte en todo lo que necesites para instalarte. Y para que te sientas a gusto en tu nueva casa. Así que, si lo que necesitas es que te lleven la maleta, pues... Te acompaño en casa de tu amiga, o a donde quiera. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, vamos. No lo pienses, no lo pienses mal. Perfecto, ¿ya? Permíteme, yo te acompaño, vamos. ¿Bien? Parece mentira. Una muchacha que tiene tantas cosas. Una muchacha que no le falta nada. Que puede complacerse cualquier capricho que se le antoje. Y te sientes tan infeliz. ¿Diana? ¿Terminaste de llorar? Te estoy hablando, Diana. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Se lo vas a decir a tu madre? Vamos, habla. Tienes que decírmelo, Diana. Tengo que saberlo. Tú me estás ocultando algo. Dímelo, anda, dímelo. Mamá, mamá, tú no me dijiste que a mi edad ya te hubieras hecho tu vida. ¡Pues déjame hacer la mía! No te quieres dejar que ir por mí. Y sabe Dios cuántos errores vayas a cometer. ¿Es que acaso tú no has cometido ningún error? ¿Es que acaso tú eres infalible? ¿Es que no te pesa algo que hayas hecho mal en tu vida? Yo tengo lo que quería. Te estaba buscando. Fui a tu cuarto. Y al cuarto de la abuela. Que por cierto, no me dejaba salir de allí. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que quieres? No, nada. Simplemente que supieras que... Que ahí abajo está Alejandro con... Tu sobrinita. Muy acaramelados. Ellas son sacándolo. Invitándolo a salir. ¿Y qué sostenible? Ahora sí que la... La coja esa. Vas a ver quién es mamá. ¿Violeta? ¿Violeta? ¡Violeta! Alfredo, ¿ha visto ser a Violeta? Salió hace algunos momentos, señora. ¿Por qué? ¿Algún problema? ¿Violeta? Sí, señora Luisa. ¿Dónde está esa muchacha? ¿Guadalupe? Ah, precisamente ya le dejó un recado. Dijo que iba a salir y me pidió que se lo dijera. Se acaba de marchar con el doctor Alejandro. Permiso. Dijo que iba a salir. Médicos. Mesas de operaciones. Eso sale todo el tiempo. En tu familia hay alguien que esté en el hospital, mi hijita. Alguien grave de muerte. Bueno. Hace poco murió alguien que es casi como si fuera de la familia, ¿sí? Sí, lo conocíamos desde hace más de 20 años. Lamentablemente tuvo un accidente fatal. Eso es, eso es. Seguro. Pero ese muerto está penando, mi amor. Ese no está en paz. Hay algo que lo atormenta. Rita, ¿tú quieres decir que Alicia tiene pegado a ese? No, 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 no. No, 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 ese no. Pero tu amiga tiene algo, este. Una entidad que no la deja progresar en la vida. Por eso es que otras mujeres, porque hay un muerto que te persigue, que aleja a tu marido de a ti. El muerto te quiere a ti para ir solito. Ay, Rita, vieja. ¿Y tú no puedes hacer algo para quitarle esto a mi pobre amiga? Te voy a dar un tratamiento que debes seguir, pero al pie de la letra. Eso no va a ser suficiente. Vas a tener que volver todos los días para que yo te haga algunos despojos. Sí, 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 lo que usted diga. Por favor, yo quiero dormir en paz. Lo primero que harás será cambiar de posesos los muebles de tu cuarto. Eso va a desconcertar al muerto que pensará que está en otra casa en vez de la tuya. Es que estos muertos por lo regular son un poco brutos y se les puede engañar fácilmente. ¿Y entonces se irá? ¿El cae en paz? No, no. Pero nos va a dar pie a entretenerlo, mientras que nosotros te lo podemos hacer algunos despojitos. Está bien. Cambiaré los muebles de mi cuarto. Ay, Dios mío, pero la cama pesa mucho. Quizás la criada me pueda ayudar. Tienes que hacerlo tú sola. ¿Sola? Sin ayuda de nadie, ni siquiera de la criada. Y después vas a poner en el baño un vaso de agua y una vela blanca. ¿Lo tiene que hacer en el baño? Es que a mi marido no le gustan esas cosas. Yo no quisiera que se enterara que ni nada de eso. Bueno, pues entonces pon la vela en un baño auxiliar. Mira, yo creo que en el hombre también sirve. Está bien. Yo buscaré el mejor lugar. Por último, después de cambiar todos los muebles, te das un baño y te frotas bien la piel con agua. Verás que hoy duermes tranquila, tranquilita, sin ningún problema. Ah, otra cosa. Debes ir a Angélice y darle una misa al amigo ese que tuvo el accidente. Bueno, Ezequiel. ¿Ah, Ezequiel? Sí. Ezequiel Zambrano. Pues da una misa para que mantenga paz. Y para que su familia esté protegida de los peligros que los amenazan. ¿Qué peligro, Rita? No lo sé. Pero en el tabaco vi algo muy feo. Una casa grande, hermosa. Pero donde habita el espíritu del mal. Señora Risa. ¿Qué es lo que pasa, Sira? Por favor, ¿por qué sus gritos? Ah, es Doña Delfina, señora. Dice que no quiere estar sola. Que vayan a hacer la compañía. Bueno, dile que más tarde iré. Y cierra la puerta de su cuarto. ¿Ya está usted más tranquila? Sí, ya más tranquila. Quisiera, señora, si usted lo permite, que checara y, por favor, firmar estos documentos. Carlos no vino a almorzar. Seguro que está adelantando para venir más temprano a ponerse sus pantuflas y dedicarse a su colección de sellos. O a sus plantas. Qué cosa tan tonta, ¿verdad? ¿Y esto? ¿Esto es? Es un contrato. Son unas escrituras. De la nueva inversión que le sugerí. Vamos a leerla, ¿sí? Bueno, 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 si usted quiere, pero no creo que deba tomarse la molestia. Yo lo revisé todo y si usted confía en mí... Firme aquí, señora, mire. Ahora en los laterales, por favor. La compra de estos terrenos es una magnífica inversión. Pronto se va a duplicar su valor y, bueno, ya están listos los planos para la urbanización. Ah. En este documento, solamente las iniciales en cada página, mi señora. Ajá. Ay, muy pronto se va a ganar unos cuantos millones y va a aumentar su fortuna personal. A propósito, Alfredo, hay que hacer un inventario de todo lo que dejo ese quien. Bienes inmuebles, cuentas bancarias, acciones y otros valores. No sé qué sentiré cuando entre en posesión de todos esos bienes. No cambiará nada, Luisa. ¿Usted siempre dispuso de eso? Sí, pero era de mi hermano. Él era el jefe de todo. Debo confesarle, Alfredo, que yo he sentido cierta amargura viviendo a la sombra de él. Porque mi marido no supo enriquecerse. Yo sabía que todo aquello de que disfrutaba no me pertenecía realmente. Ahora sí. Ahora todo será mío. Seré la única dueña y la jefa de todos. La vida le ha hecho justicia, Luisa. Porque en realidad usted fue quien más luchó. Es la que más va a nacer grande en la organización Zambrano. Además, lo logró, señora. Así es. Pero el mérito siempre lo tuvo Ezequiel. Ay, bueno, pero al final usted se quedó con todo, ¿no? Ahora puede desquitarse, mi señora. Ya está resuelto. ¿Qué pasa, Cira? ¿Le tranquilizó, mamá? Bueno, señora Luisa, estaba algo majadera. Pero le di su pastillita y se quedó bonita. ¿Decían algo? No, está bien. Es curioso, Alfredo. No entiendo cómo esa muchacha se fue con Alejandro. Bueno. Tal parece que los infantes se han erigido en sus protectores. Hay algo que quizás usted no sabe. Alejandro fue quien facilitó la forma de que ella... ¿Cómo? ¿Qué dice? Bueno, es que dio la casualidad de que él ya la había visto antes. En función de títeres en un hospital. Me parece que se interesó tanto que hasta averiguó su nombre, su dirección. Bueno, cuando yo a su padre decir que estaban buscando a esa persona, enseguida lo puso al tanto de donde la podían encontrar. Los infantes están entrometidos, ¿eh? A propósito, ¿qué hagas su cita con Antonio? Ah. En unos minutos tengo que estar allá. Así que Alejandro está interesado en esa bastante. Bueno, tal vez sea un amor a primera vista. El lugar está precioso. ¿No? ¿Te gusta mucho? Me alegro mucho. No habías venido antes, ¿no? No, nunca. Muchas gracias. Se ven muy bien, ¿eh? Una prueba. ¿Me gusta? ¿Está bien? Muy rica. Mira, Guadalupe, yo... Yo quiero ser tu amigo. Quiero... Quiero que confíes en mi mujer. Que cuentes conmigo para todo. De veras que le estoy muy agradecido. Y ha demasiado hecho ser por mí. Todo lo que pueda ser por ti siempre me parecerá poco. Y quiero que lo recuerdes. ¿Qué pasa? Por favor, no me trajes con un extraño. ¿No quieres... ...me sea para mí? Me siento muy honrada por su interés. Lo que pasa es que... ...no quiero abusar. No sé, me parece que ya lo estoy haciendo. Primero... ...me aproveché de usted ...y ahora para dejar la maleta y... ...para colmo lo estoy entreteniendo así, en este café. Cuando... ...no sé, me imaginará tantas cosas que hacer. ...no sé, me parece que... ...no sé, me parece que... ...ya te las habrás dicho muchas veces. No, no creas. ¿Cómo no? Bueno, me imagino que tendrás... ...muchos amigos. O... ...un novio. ¿Novio? Claro. No me digas que... ...nunca te has enamorado. Bueno... ...no sé. Yo no... ...será mejor que no hablemos de estas cosas. ¿No por qué? Bueno... ...yo no veo nada más. Después de todo, lo mejor que es lo que no pasará cualquier persona... ...es enamorarse. No puedo, pero el abogado infante tuvo que salir un momento. Bueno, pero ¿no le recordaste mi cita? Sí, pero se le presentó algo urgente y tuvo que salir. Pero no tardará mucho. ¿Por qué no regresas más tarde? No, no, no puedo esperar aquí, no importa. Es que... Es que, ¿qué? ¿Qué te pasa, Moni? No puedes quedarte aquí. ¿Pero por qué? El abogado me prohibió dejarte entrar en su oficina si él no se encuentra. Lo siento. ¿Qué más te prohibió, eh? Pero debes irte. ¿Qué más te prohibió? A ver, ven acá. ¿Te prohibió que me besaras, eh? Eso no podrá prohibir nadie. ¿Qué? Por favor. Que el abogado puede llegar. ¿Qué más te va? ¡Lupe! Ay, qué bueno que viniste Ay, niña, tú no sabes cómo yo te extraño Te hacen una falta Pero ya ¿Pero tan pronto? ¿Y tú a mí no? Claro que sí Yo también te extraño mucho, muchísimo Ah, vale Ay, mira, él me trajo en su carro Es mi hermana Cachita Ya le estoy hablando de Tiene el Camino, ¿eh? Mucho gusto, Alejandro Infante ¿Infante? Sí, chica, tú no sabes Él es el hijo del señor que me vino a buscar Ah, bueno, mucho gusto con él Doblemente Seguro que Lupe le habló muy mal de mí, ¿eh? Uf, horrores, horrores Mira, yo no quería, pero él se empeñó en subir la maleta Pero por favor, ¿cómo iba a permitir que la subieras tú? Ay, pero si no pesa nada Además, yo estoy acostumbrada a andar con ella llena Siempre con mis títeres, con todas mis muñecas Bueno, pues de ninguna manera iba a permitir que tú la subieras Muy bien Bueno, por favor, ¿quieres sentarse a tomar algo con nosotros? Me encantaría quedarme, pero no puedo, tengo trabajo Pero cualquier cosa se hace hace un momentico Que va, yo tengo el tiempo justo, justo así Así que en otro día, con mucho gusto Bien, bueno Hasta luego y gracias Hasta entonces Bien Bye Encantado Pensé que no ibas a vivir Ay, chica, estabas comiendo Yo tengo un hambre que me muero, ¿eh? Siéntate, que no mía es tuyo Compartimos Pero tú me tienes que contar todo Todo, 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 todo Yo quiero que me lo cuentes con un poco de detalles ¿Cómo te fue? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo es la casa? ¿Cómo es la casa? Ay, cachita, me ha pasado algo maravilloso ¿Sí? Es que es algo increíble Pero, pero, bueno, pero dime Es lujoso todo aquello Tiene mucho dinero ¿Cómo, cómo es la familia? No, 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 mira, eso después Mira, ¿tú te acuerdas? Tú siempre estás buscándome un amorcito, ¿no? Ajá ¿Sí? Bueno, pues lo encontré yo sola ¿Tú? Ese es mi hombre, cachita Yo sé que él es mi hombre Nació para mí Pero, 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 pero El que te trajo ahora mismo De verdad que no es por nada Pero es algo más atractivo No, 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 él no es Se llama Se llama Alfredo Robinson Y es el mismo hombre que viene a aquella tienda ¿Te acuerdas? El supermercado, sí Nada más verlo y Y me sentí totalmente enamorada Es él, cachita, es él El mismo con el que siempre soñé Ay, mi fantasía se me hizo realidad Lo encontré, cachita, lo encontré Y además volví a verlo en la casa de mí Ay, estoy enamorada, cachita No, estoy súper enamorada de Alfredo Robinson Mira que puedes comprometerme Ah, ya, ¿por qué te pasa? ¿No me quieres o qué? ¿Cómo puedes decir esas cosas? Entonces, entonces, mi amor Pero, mira, puedes perjudicarme Sufría conmigo Son órdenes del abogado, infante Si él llega y te encuentra aquí Yo soy quien pagará las consecuencias No va a pasar nada ¿Alguna llamada? No, ninguna Solo el abogado Robinson Que acaba de obligar Hola Antonio ¿Qué? Venía a buscar el testamento de Ezequiel Zambrano ¿Podría hacer el favor de dármelo? No No puedo entregárselo Lo pedí de favor Pero usted sabe perfectamente que puedo exigírselo Mejor no lo haga Usted no me haga perder la paciencia, por favor, abogado No me iré de aquí sin ese documento Entréguemelo ahora mismo Ay, es que Alfredo es tan interesante, tan divino Mira, Cachita Cuando lo vi fue Fue algo así como Como eso que dicen El flechazo Amor, a primera vista Pero si ya eso pasó de moda Sí, sí Mira, yo lo miré y lo vi así como Como un caballero Como todo un héroe Como un galán de esos de los libros de aventuras Los tres mosqueteros El collar de la reina Por favor Yo lo vi así Con un sombrero de plumas Con ataque y una espada en la mano Su melena risada Pesada Palga Unos víctimas Ay, por favor, no me vayas a reír Por favor András Valiente Dispuesto a batirse con el más feroz de los dragones Para salvar a su dragón Ay, qué ridículo es Dios mío Y claro La princesa Soy yo Ay, ya Ya lo veo Por favor, ya, de verdad No suía Pero cómo lo voy a reír Yo lo vi así Claro Claro que no era verdad Él estaba ahí con su crack Pero aquí en mi corazón Y en mi cabeza Yo lo vi así, cachito ¿Qué quieres? Y sentí No sé Sentí una emoción tan grande Pero ¿Por qué tanto arrebato? Es que Acaso eres tan buen tipo Ay, un tipazo Y es el mío, cachita ¿Mío? Es el hombre con el que sueña El que te hace Pum, pum, pum ¿Y dónde te hace pum, pum? Ay, pues aquí en mi corazón Cada vez que lo veo El corazón se me quiere salir Pero Bueno, bien ¿Se han dado cuenta? Ay, no Claro que no Yo disimulo Ajá Ay, pero te juro Que por ese hombre Soy capaz de perder la cabeza Pero qué pequeño del mundo Porque mira que tú siempre Me estás diciendo Que yo soy tan liberada Y siempre me estás criticando Mis novios Mis aventuras Y mírate No hay que te conozca Es que es él, cachita Es él Yo quisiera Quisiera poder explicártelo Es él, cachita Es él Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Espérate tranquilo un segundo Y dime quién es Porque me has dicho todo Menos de quién se trata ¿Alguien de tu papá? No Es el abogado de la familia Ay, abogado y todo Él es muy serio, ¿viste? Es así como muy seriote Sí De pocas palabras Es todo un señor Y además mexicano como yo Ay, solo lo he visto tres veces Y ya me parece que lo conozco Y ya me parece que lo conozco de toda la vida Es un hombre en el que En el que tú sabes que puedes confiarte Tú sabes Que puedes creer Que le puedes confiar todas tus cosas Es maravilloso ¿Me va a entregar ese documento o no? Ya que no, está claro Mire, abogado Usted no tiene ningún derecho a guardarlo Y usted tampoco tiene ningún derecho a estar a amenazarme No lo estoy amenazando Simple y sencillamente entré a exigir lo que es justo Usted parece que piensa que yo quiero perjudicarlo, ¿verdad? Eso no es verdad Usted no tenía que dar ninguna orden para entrar a su oficina Como si yo fuera un vulgar ladrón ¿Qué es lo que piensa de mí, eh? No creo que... Dígalo Sea hombre y dígamelo Conozco a la gente como usted Y déjeme recordarle ahora Que yo fui quien me dio el trabajo Yo lo traje de esta oficina Yo confié en usted Hasta que me di cuenta de la clase de persona que usted vea Usted es un hombre sin escúrpulo ¡Le exijo que me lo sabras! No pienso seguir soportando sus insultos Si vine aquí fue nada más para exigir algo que es justo Y es ese testamento Así que me lo da y me la... No tendrá que seguir soportando mi presencia Entrégueme ese documento, abogado Entréguemelo y no cambie el sentido de la conversación Yo no estoy calmada Simplemente no soporto esta falta de respeto ¿Cuál falta de respeto? Ha sido usted quien no ha parado de insultar Y si tiene algo personal contra mí Vamos a arreglarlo como hombre si ahora mismo Por favor, pármese ¡No intervete! Se están comportando como un par de niños Eso es verdad Hay cosas que no valen la pena discutir Déjanos solos por favor Pero es que... ¡Déjanos solos! No va a pasar nada Por favor Cierren la puerta Mire, Infante Me parece que es absurdo y hasta ridículo Los abogados pretendan dirimir sus cuestiones a gritos o a golpes Yo pienso lo mismo Usted fue quien empezó Bueno ¿Por qué no dejamos nuestras diferencias personales y nos vamos al terreno legal? Yo soy el abogado y administrador de bienes de los Zambrano Desgraciadamente Pues aunque no le parezca Todos sus asuntos están en mis manos Ellos pusieron su convierta en mí No, ellos no Fue Luisa Y yo se lo advertí Sé que el queso jamás debió permitir ¿Qué quiere decir? Mire, evítenme explicaciones que no vienen al caso Usted con su habilidad Logró lo que se propuso Hacer a un lado la amistad de tantos años Mis servicios profesionales Una fidelidad A costa de toda prueba Logró desplazarme Cosa que no me perdona, ¿verdad? Eso tampoco es materia de discusión Lo hecho, hecho está Usted desde hace tiempo quería desplazarme de la organización Zambrano Y lo logró Y al morir Ezequiel, obviamente Usted se convierte en el hombre de confianza de Luisa Exacto Por eso precisamente me corresponde a mí Guardar el testamento del señor Zambrano Ezequiel En el último momento Me nombró Como salvación legal ¿Y en dónde está el nombramiento? Permítame Esta es la autorización que dejó ¿Ese quiere esa atribución o usted se aproveyó Del estado de confusión mental de un hombre agonizante Para ejercer esa función? Por favor, por favor Ese tipo de sospechas ni siquiera entra en discusión Pero quiero dejar aclarado Que mi amigo Ezequiel Zambrano Estaba en pleno curso de sus facultades mentales Hasta el último momento de su vida Eso a mí no me consta, señor Pero hay goz abogado ¿Ah, sí? Y por eso quiero dejar esto totalmente establecido Para cosas que puedan presentarse en un futuro ¿Qué dice el testamento, Antonio? Por favor ¿Usted piensa que pueda decir desprevenido? Mire, usted podrá ser muy astuto Y muy audaz Pero lo que yo tengo es honestidad ¿Sospecha que a mí me falta o qué? Y mucho más experiencia de leyes Mucho más que usted Bueno, y si tiene tanta experiencia ¿Qué le importa decirme lo que contiene ese documento? Eso está fuera de toda ética profesional No insiste en lo mismo ¿Pero por qué esa reserva? Yo no entiendo ¿Ah? Yo defiendo a los sucesores ¿Ah, sí? ¿Quién es? ¿A quién es va a ser, señor? ¿A la madre del difunto? ¿A su hermana Luisa? ¿A los sobrinos? Y yo, abogado Defiendo a la hija ¿Y para mí? Guadalupe es lo más importante Y ya lo sabrá El por qué a su debido tiempo No Cuerno ¿Uni? Ya, sí No La puerta cerrada con seguro ¿Qué te vas a...? ¿Qué estabas haciendo, eh? Ah, era eso Si mamá te coge haciendo dibujitos, prepárate Ah, con nuestra nueva prima Sí, la sinvergüenza esa ¿Quién? La coja, ¿quién va a ser? Llegó a esta casa con su cara de santica arrastrando la pata Y resulta que de boba no tiene un... Estuvo coqueteando con Alejandro hasta que consiguió que la invitara a salir ¿Tú te imaginas eso? ¿Hasta dónde llega el descaro de la India esa? Cuando se lo dije a mamá se puso furioso Yo no le veo nada de malo ¿Cómo puedes ser tan egoísta, eh? Egoísta yo Pero si en esta casa todo el mundo lo que hace es pensar en sí mismo Yo no soy egoísta Lo que pasa es que no me meto con los demás para que me dejen vivir en paz Sí, claro El mundo se puede derrumbar Pero mientras que te queda aquí un pedacito de techo Eres feliz Pues mira lo que te voy a decir Aguadalentos, nadie la quiere en esta casa Y más vale que tú te pongas de parte de nosotros Para que se largue de aquí Por mí que se quede Así mamá se entretiene y me deja vivir en paz ¡Pero Henry! ¡Pero Dani! Dani, tú te das cuenta de lo que vivir así, Dani Con la sombra de mamá persiguiéndome a cada momento Abreguando mis pensamientos Comparándome a cada rato con Abel Ay, chico, mira, deja el trauma ese Deja el trauma, tú No haces más que hablar de Abel ¿Qué alternativa? Mira este cuarto Lleno con las fotos de él Con todas las cosas tal como la dejó antes de morir Y lo peor de todo es que mamá no permite quitarla Como si mi mano estuviera Como si en cualquier momento entrara por la puerta En su cama Y se viera Confinado y se asustó Como si aquel accidente No hubiera ocurrido No, Dani Este no es mi cuarto Ni esta es mi vida Estoy viviendo la vida de Abel La vida de un muerto Un muerto, Luisa Un espíritu Un muerto que no me deja vivir en paz Se ha pegado a mí de tal manera Que es él quien no deja que Sergio me sea totalmente fiel No sé cómo Pero ha logrado que mi marido no se fije en mí Sino en cualquiera que le pase por el lado Imagínate si esa mujer es buena Que le adivinó a Alicia todo su pasado Punto por punto Casi me dio los nombres de las mujeres que han vivido con Sergio Y no solo eso También me habló de tu familia ¿De mi familia? Sí Del accidente de Ezequiel Por cierto me mandó a dar una misa por su alma para que descanse en paz Dijo que su espíritu estaba penando Pobre Ezequiel Cuéntale Cuéntale lo otro ¿Qué más te dijo esa mujer, Alicia? Me habló de ti De ti y de Abel ¿De Abel? Bueno ¿Qué te dijo de Abel? Háblame, Alicia ¿Qué te dijo esa mujer de mi hijo? No mucho Porque en definitiva Yo no soy la afectada por la muerte del muchacho Pero Pero me dijo que quería verte, Luisa Estoy segura que esa mujer Puede ponerte en contacto con el alma de Abel ¿Y por qué estás tan segura? Esa puede ser una farsante como hay tantas No, que va Rita no Rita es una auténtica medium Rita es de esas personas Que vienen al mundo Con la misión De tener un don especial Para ayudar a sus semejantes Ay no, ella es magnífica Fíjate que casi ni cobra Solamente pide una pequeña cantidad Y eso lo hace para comprar Algunos de los materiales que necesita Para hacer los trabajos Qué vano Es verdad, Luisa Esa mujer Es casi una santa Con razón la llaman La iluminada de la calle 8 Cheo, mi amor Tenemos que celebrarlo Sacamos el loto ¿Cómo? Pero si hoy no es sábado, chica No Pero yo te voy a ir muy pronto Vamos a nadar en billetes Yo alfateo el dinero Y sé que hemos encontrado una mina de oro Bueno, cálmate, cálmate un momentito A ver, aclárame las cosas un momentito Primero el loto Después una mina de oro ¿Eh? Y a lo mejor ahora resulta que está habiendo un fantasma Aquí dentro de la casa Ay, ningún fantasma Estas mujeres son de carne y hueso Y te aseguro que les voy a sacar muchísimo dinero ¿Ah, sí? ¿Y cuánto le cobraste, no? 40 dólares, mi negra Ay, chica Pero esto es sacarse la loto, Rita Ay, mi amor Van a tener que venir muchas viejuconas A las que le están pegando los tarros Para poder... Déjame decirte que la que vino hoy No es la interesante Pero acertaste Vino problemas Pero yo le mandé a cambiar los muebles Y entonces que no... Sí, sí, sí Y que no la ayude nadie Luego que se dé un bañito caliente Que se frote un poquito con alcohol Y claro, chica La pobre se va a volver como una bendita Vaya más cansada que un estibador en los muelles ¿Eh? Así Pero la que yo quiero es tener agarraditas a la amiga Una millonaria con un hijo muerto ¿Tú te imaginas qué maravilla? Oye, ten cuidado, mamá Que podemos terminar en la cárcel nosotros Mira, mientras sean Icasio y las viejas del barrio No hay problema ninguno Eso está bien Pero una millonaria Ay, no seas aura tiñosa, mi negro No va a pasar nada Ese muerto vale oro ¿Te das cuenta? A esa mujer le voy a sacar un montón de plata Sí Su hijo hasta va a resucitar aquí En la casa de Rita la iluminada de la calle 8 Y tú me vas a ayudar, Cheo Tú me tienes que ayudar En esta casa están pasando muchas cosas Desde que murió el señor Etequiel ya nadie es igual No te vayas a estar mezclando en las cosas de la familia, Violeta A mí no me gusta que tú andes con las señoritas de la casa Como si fueras igual a ellas Mamá, yo sí soy igual a ellas Que no crees una criada galleguina Una criada ¿Has oído? ¡Cállate, imbécil! Te lo digo por tu bien, Violeta Uno tiene que saber ubicarse, mi amor Para evitarse problemas Ay, ahora sí Ahora sí ¿A ti qué te pasa? ¿Has visto un fantasma o te viste un espejo? Ay, aquí no saben lo que ha pasado El señor Ezequiel está hecho pedazos Usted no está, ¿cómo que está hecho pedazos? El cuadro, niño Ay, alguien rompió el cuadro del señor Ezequiel El gandote que está en la biblioteca Vandalizaron el cuadro, chica Y eso no se hace con un difunto Eso es casi un delito federal en esta casa, ¿eh? Pero está muy roto Sí, yo lo vi Y también me impresionó mucho Se nota que lo rompieron a propósito ¿Lo viste? ¿Y no sabes quién cometió el crimen? Ay, no se trata de un crimen Sira, no exageres Claro que sí Solo una persona con un gran resentimiento Podría haberse ensañado con el pobre muerto Una persona desarmada Y yo sé quién es esa persona ¿Quién es? ¿Quién más sino que la coja? Ay, Sira, no digas poverías Guadalupe no sería capaz de una cosa de esas Además, chica, era su padre, ¿no? ¿Y quién era mejor razón que esa? ¿Eh? Era su padre y nunca la reconoció Siempre la mantuvo alejada de él hasta ahora Seguro que ella lo odia, ¿verdad? Mira, fíjate que ni siquiera ha llorado su muerte Ay, pero si no lo conoció Ella fue ¿Seguro? Mira, esa chica no es una arrepentida Una amargada, una malagradecida Después que le abrieron la puerta de esta casa Mira cómo paga Pero esto no se va a quedar así Espera que la señora Luisa se entere Y le ponga la mano encima La señora Luisa La va a salir de esta casa caminando derechita Le va a quitar la cojera a golpe Ya verán, ya verán Es por mi defecto que Alfredo no ha demostrado el menor interés en mí, Cachita Además, va a pasar lo mismo que con todos los otros Los muchachos que tú me presentabas a ver si se enamoraban de mí Mi defecto, ¿ves? Ningún hombre va a enamorarse de una coja, Cachita Yo no creo Cachita ¿Te acuerdas cuando me estabas reclamando que yo no sabía coquetear? Que me encerraba como una ostra y me volvía antipática ¿Sí? Bueno, en realidad me quedé sentada ahí como una tonta, callada, toda deprimida Pero en mi mente salté como una leona y te dije muchísimas cosas Sí, pero en definitiva nunca me lo dijiste Yo estaba loca por saber todos esos insultos que imaginariamente tú me habías echado Imaginariamente te grité que no te metieras en mi vida Que no me importaba quedarme solterona Que no trataras de buscarme novios Ah, no, no, pero se hubiera formado una agarrada, qué increíble si tú me llegas a decir eso ¿Y sabes qué? Hasta me hice la idea que te había quitado el vaso que tenías en la mano y lo había lanzado al suelo Pérate, 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 pérate ¿Y dime, se rompió? ¡Sí! Lo vi estrellarse y todo Ay no, pero tú estás loca, chica Sí, pero no No es cierto que me guste quedarme soltera Y menos existiendo, Alfredo Rororororó